Bien, tengo el mapa, el animation map tag, el mapa, el teleportation, para ver más rápido las cosas y el es el Gullimismo, vaya, vamos a borrar el log a ver que nos sale por aquí Gullimismo, 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 como se diga nada más después le preguntaremos al Google Translator este vamos a ver, a cargar mapa, error, el artículo system, un objeto, un tiger físico de la pala tenemos dos errores bien, allí tenemos vacas inmóviles, o Baja también tendremos inmóviles por ahí los mapas, los campos ya tienen su número, el color que apareció, porque no se compra ningún mapa, ningún campo lo que diga bien, salimos por aquí nuestro guarda nos levanta ahora, a las 7 y a las 20 de la mañana nos vamos a ir al, un extintado, un extintado, un extintado, ¿qué es esto? esto es lo de la vaca, hombre esto se abrirá, ¿no? 1100 Opel 2, no está ni engañado vamos a ver lo que tenemos de vehículo T4, Ursus, Stale, Stale morquillas, morquillas pincho, pincho, zampo, zampo color que tenemos, va un cultivador, un arado y una sembradora, segadora recogedor de bala bueno, tenemos cosillas, vamos a ver esto tenemos guau en torse porque yo he visto uno ahí delante tenemos la ovea, ahí no tenemos ovea aquí tenemos ovea, no tenemos ovea, ¿no? nada ahora ha metido el audio ese ahí le habrá dejado ese audio por ahí como está en esa ahí de adorno ahí es que no se mueve bueno, vamos a cambiarnos a ver dónde salimos ahora la zampo que está metida vamos allá, chulo ah, que se abre la 2, vale aquí que nos han estado estamos... o nos han estado da igual bueno, vamos a ver los puntos de venta a ver planta térmica dos tres prácticamente uno porque este no compra nada ni vende nada y en la planta térmica nada más que viruta la tienda de la granja y va que chuta va que te va a calentar la cabeza tú que vas a vender, digo el autor lo ha hecho así porque le apareció a él el vivero el vivero, vamos a ver si se puede comprar vamos a vender algo a ver dónde están las cosas después por aquí por aquí este dónde está metido ahí con los dos remolques mira, ya al lado de la venta chito para agua el stayer lo voy a enganchar ahí porque sé lo que me va a pasar si me interesa se queda algo coño, mira que grande la puerta que llevara un T9 esto está alguien con chinchina siguiente el stayer con la estepa estepa está preparada para coger la planta térmica la tenemos detrás pues vamos a coger este stayer y vamos a abrir la planta térmica no, suelta ahí está detrás pues tiro para atrás está detrás claro, lo que vimos antes nada más que arranca miren las manchas no sé si las veis en el aire son manchas como las de gasoil que se ponen pero claro, hay que pegarla en un terreno llano si no se ve así en el aire totalmente en el aire vale viene fallillo a ver, aquí se vende la viruta vale está ahí el icono ahí está el cuadrado ese de ahí atrás parece que tiene un tiger será para los troncos supuestamente supuestamente ahora si eso al final del vídeo pues me pongo a cortar uno con musiquita y este es del 2013 porque tiene aquí para descargar viruta también vale no sé si veis ahí el el rectángulo ese con el puntito blanco ese ya veremos que pasa por aquí bien vámonos para otro lado este no ve tu la tienda de la granja vamos a poner la carreterilla esa que hay ahí y vamos a ir a la tienda de la granja a ver a ver que carreterita tenemos las señales son rígidas o son son normales a la de uno querrá que ponga las mías así seguro que limpita la llanta tenemos tráfico si habéis visto ahí aquella flaconeta ahora vamos para la derecha esta carretera es a peazo si, está a peazo y ahora seguimos todo lo de esto vamos a ver atento a los coches que vienen de frente eh tenemos aquí un cambio de rasante los coches no vienen detrás ahí está eso ahí está eso ahí está eso ya me he pasado vamos para allá tan derecha se da no tengo que achar a ver que pone en alemán no biogas no se lo que pone para que me voy a forzar este es el pueblo al que hace referencia el nombre del mapa no se como se dice la tienda de la granja será esa de ahí no tiene ahí fertilizante y como un chico para descargar ahí aquí señores se descarga vale y ya está y ya está no se puede no se puede vamos a comprar un algo vamos a vender alguno o sukiyo te voy a vender a ti primero no hace falta que hiciera esto pero bueno ya que estoy aquí lo hago la tienda estaba aquí no este no es este es el albivero no este es el albivero vamos a ver dónde están los plantones estos uno venga ahí está vale sale bien así que no para que hay ahí donde están las líneas blancas pintadas en el aire vale cuidado vamos a la tienda de vehículos que está allí al lado vamos a comprar que va a comprar vamos a comprar cochecito que barato barato este mismo venga rojo ya tenemos ahí el vehículo ahí está ahí está bien pues vamos a resetearlo a ver dónde se aparece ahí lo tenemos donde tenemos la sampo creo no no donde teníamos la donde aparecemos cuando empezamos creo están ahí las vacas si nosotros aparecemos allí vale para que se resetea ahí caben pocas cosas creo yo por ejemplo si dejamos esta aquí bueno tenemos 12 pedazos voy a comprar otra vez voy a comprar unas cuantas vacas vaca era oveja oveja y gallina o pollo 10 10 10 y unas cuantas de estas también vamos a comprar y ahora vamos a comprar un coche a ver me parece no tengo dinero si eh bien vamos a resetearlo todo ahí 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 está aquí para allá no sé yo si habrá otro sitio después va vamos a una cosa ahí ahí ah coño me ha dejado otro aquí apárate ah vale tu tira pa'lante tu tira pa'lante tu este este lo voy a poner aquí y este lo voy a poner aquí y este no este aquí aquí y el otro más allá porque ahora no tengo para comprar otro vehículo creo un limán a lo menos bueno puedo pedir un preta vamos a ver vamos a comprar un par de ellos más que hambre amarillo no tengo dinero vale 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 vamos a ver restablecer bien vale donde están nada ahí para allá vamos a ver vamos a ver la vaca la vaca está por aquí por aquí vamos a ver la vaca está por aquí allá arriba mira esto se puede atravesar por aquí por aquí está la vaca pastando oye se ha perdido veis como está en el aire ya se ha bajado a ver esa la vaca la vaca la vaca no la vea está allá arriba vamos allá arriba aquí arriba ve tú la vaca está la hierba en el aire bueno eso es mentira eso es mentira pues bueno señores esto tiene ya poco que ver ya darte una vuelta con el vehículo que queráis y listo a mi no me convence del todo muy sencillo y un poco soso tiene muy pocos árboles vale nada más señores un saludito y nos veremos en el siguiente bye bye y 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